Cracky de Aridal contra Yolo ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ahí va el pollo! ¡Ahí va el Cracky! ¡Dónde está la barra del Cracky! ¡La MD! ¡Vamos, promesos! ¡Ahí va el pollo! ¡Ahí va el Cracky! ¡Oh, ay! ¡Máí viene el Pollo, viene Cracky! Cracky contra Yo! Cracky contra Yo! ¡Ahí salió! ¡Sale Flachy! ¡Tiene fila! ¡Ahí viene yo! ¡Y tiempo! ¡Yo loo! ¡El barrio, Nelsi! ¡Otro chinito yo! ¡Que se vayan preparados, José Lara y Julio Pimentel! ¡Ven que llegar! ¡Yo loo! ¡Oh! 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 ¡Andalucino! ¡Que de nuevo! ¡En el barrio! ¡Que de nuevo! ¡Esperar! Gracias.